Nuestros amigos del grupo Quark del Museo de Ciencias nos relatan la vida del científico inglés Isaac Newton. Si le preguntamos a una persona en la calle los nombres de algunos científicos muy famosos, es muy probable que el nombre de Isaac Newton sea mencionado dentro de los primeros cinco. Pero, ¿quién fue este señor y por qué es tan popular? Newton nació en Inglaterra el 25 de diciembre de 1642 en el calendario juliano y el 4 de enero de 1643 en el calendario gregoriano. Su infancia fue complicada ya que su padre murió antes de que él naciera y su madre volvió a casarse antes de que cumpliera tres años. El pequeño Isaac se fue a vivir con sus abuelos, con los que nunca tuvo una muy buena relación. Años después, cuando murió su padrastro, su madre regresó junto con dos hermanos producto de este nuevo matrimonio. La relación de Isaac con su familia estuvo llena de conflictos y fue enviado a estudiar en el colegio de King School a la edad de 12 años. En la escuela, el joven se mostró problemático, un bravucón que molestaba a muchos de sus compañeros. A los 18 años, ingresó a la Universidad de Cambridge para comenzar sus estudios en filosofía y matemáticas. Se dice que nunca destacó mucho en clases, aunque pasaba mucho tiempo en la biblioteca tratando de acceder, por su cuenta, al todo el conocimiento que le fuera posible. En 1665, la pandemia de la peste bubónica obligó al cierre de la universidad y regresó a Newton a su casa. Newton había desarrollado los principios de su cálculo diferencial e integral hacia 1666 y durante el diseño siguiente elaboró los principios de los tres enfoques diferentes de su nuevo análisis. Otro de sus grandes aportes fue la ley de la gravitación universal, con la cual explicó fenómenos tan variados como la caída de los cuerpos, las olas del mar y el movimiento de los planetas. Esta ley nació en 1685 como una culminación de una serie de estudios y trabajos iniciados mucho antes. Sin embargo, el aporte por el que es mayormente conocido son las leyes que hasta el momento llevan su nombre, también conocidas como las leyes de la dinámica, las cuales explican el movimiento de los cuerpos, así como sus efectos y causas. Newton fue respetado durante toda su vida, como ningún otro científico, y prueba de ello fueron los diversos cargos con los que se le honró. En 1689 fue elegido miembro del parlamento, en 1696 se le encargó la custodia de la Casa de la Moneda, en 1703 se le nombró presidente de la Royal Sociality y finalmente en 1705 recibió el título de Sir a manos de la reina Ana. Esto fue una cápsula de Isaac Newton, del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y espero la hayan disfrutado.